¡Suscríbete al canal! Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos, gente Chicos, por cierto, también, tenemos mucho hueco en el clan Si se quieren unir, gente, Yone Army, ¿vale? Yone Army, lo ponen en los clanes, lo buscan Y entran, que hay muchísimo hueco, ya que hemos hecho bastante limpia Como ven, chicos, tienen 28 huecos por ahí para poder entrar Así que, ya saben, chicos, gente, activa sobre todo Que done mucho y que haga la guerra de clanes, gente Necesitamos gente, pues eso, ¿no? Activa y, como ustedes saben, ¿no? Con fuerza Chicos, ahora sí, venimos en este caso con el macito Macito que me ha parecido bastante interesante Hemos visto ahí a un compañero que lo traía Jugué contra él, me vapuleó, sinceramente En gran desafío, así que, oye, he querido copiarle el mazo Y vamos a jugar algunas partitas con él Tenemos las arqueras, tenemos las flechas Tenemos en este caso el hielo, duendes gigantes, chispitas Tenemos la horda de esbirros, esbirros y mineros, gente Y el miner, ¿vale? Un mazo un tanto raro, bueno, un tanto no, bastante extraño La verdad, para hacer un chispita Con mineros, con hielo, con horda Con los esbirros, con las arqueras Arqueras que, por cierto, ya saben Que van a sufrir un pequeño buff Un buff bastante bueno Y la flecha seguramente será, en este caso, el hechizo del meta ¿Vale? Para mi gusto, yo creo que para matar lanzafuegos Arqueras, todo tipo de... O sea, defender, por ejemplo, cementerios Cosas así, la verdad que las flechas van a ir muy bien Así que, chicos, vamos a darle caña Vamos a ver algunas partitas Ya saben, dejen un buen like y suscríbanse Y nos vamos con la primera partida Vale, gente, vamos con la primera partida Vamos a jugar contra Adrián F11 Cuidadito ahí con el Adrián de la Fórmula 1 Del clan Sport De Sported Vamos a ver que nos llevan nuestro compañero Vamos a tirar por aquí una muy buena horda Vale, bandita que se va afuera No quiero tirar nada más Y va a acompañar con un minero Pero claro, ahí está el arquero mágico O el mago eléctrico O sea, que tiene pecariete, ¿no? Pecariete Mazo, ya saben, ¿no? Complicado para este Qué casualidad, gente Qué casualidad que nos meten El conterazo de la vida Podría ser Bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno Gastamos por aquí un chispita En este caso Nuestro arquero mágico Que pega en la torre Nos ha reventado un poquillo Pero bueno, es lo que hay Ok, vamos a estar por aquí Las arqueritas Que el minero nos va a echar un cable Ok Y podríamos incluso dejar El chispitas por la otra línea Gente, ¿por qué? Porque aquí tendría que gastar la peca Y no sé si le va a dar para el otro lado Para defender el otro lado, ¿vale? Eh, supongo que si, ¿no? Que le dará para un mago eléctrico Porque, hombre Este agente tiene Ahí está Tiene el elixir de la vida, gente Es lo que hay, ¿no? Bueno, por lo menos En este caso, pues La peca está prácticamente muerta Así que, bueno De momento Defendemos bien Le hacemos que se gaste El mago eléctrico Por la otra línea Y ya está, ¿no? Pero, uf Amigo Va a costar esta partida Creo yo Un pelín, ¿no? Creo que un pelín costará, ¿no? Vale A ver Tendremos que sacarle mucho partido A la horda Cuando gaste alguna bola de fuego Alguna cosa así Pues ya iremos viendo Cómo nos la podemos ingeniar Para hacer un poquito de daño En la torre, gente Vale A ver qué tal De momento Podríamos incluso Tirar un chispitas A la parte trasera Ya que ha gastado En este caso La bandida Que es la carta Con la que más mete presión Él Y tiene el arquero mágico Ok Habría que gastar En algún momento Un buen hielo, ¿vale? Un buen hielo La verdad que Se haría Súper, súper bueno Para poder hacer Bastante daño A los que vienen siendo Los arqueros Y algún tipo de peca Al puente O incluso El mago eléctrico ¿Vale? Creo que puede ser Un momento Bastante bueno Para nosotros Chicos Vale, ahí gasta el mago eléctrico Mago eléctrico Bastante malo No creo que hubiese pegado Aún así Lo que viene siendo El chispita Vale No sé si tirar La horda Por la misma línea Puedo tirarla Porque así Defendemos Lo que viene siendo El otro compañero Pero en general Habrá que Separar mucho Las tropas Porque si no Ya les digo yo Que vamos a sufrir Bastante En esta partida Vale Voy a gastar por aquí El hielo Gente Gastamos también En este caso Un minero En la parte trasera La bandida Que ha sido muy mala La hemos desintegrado Completamente Así que ojito Compañero Aún así Veas tiene bola Y tiene en este caso El mago eléctrico Por lo tanto No va a sufrir nada El compañero En este ataque Gente Pero bueno De momento Seguimos ahí En la partida Sin complicaciones Chicos Tiramos los espirritos Por aquí Y vamos a comenzar Ahora si con el ciclo Que nos importa Que es chispitas Y duendes gigantes Eso sería el ciclo Que tenemos que buscar Siempre con este mazo Gente Vale Ok Vamos a esperar Un poquitín Chicos Tiramos por aquí Nuestro duende gigante Para desviar A la bandida A la bichilla Vale Voy a gastar por aquí Un minero En la parte de atrás Gente Más que nada Para ver si podemos matar A lo que viene siendo El compa El arquerito mágico Voy a gastar unas flechas Que la verdad Que no han sido nada Nada buenas Y vamos a esperar Un poquito Al mago eléctrico Bueno Vamos a esperar A ver si nos da Para el chispitoncio Ahí Vale Muy buen Muy buen zap La verdad Ha hecho muy 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 buen zap Se ha esperado bastante bien Ok Vamos a gastar por aquí Lo que viene siendo El minero Gente Vale Esperamos un poquitito más chicos Un poquitito más todavía La bandida Si nos da así en torre Tampoco pasa nada Hombre Y se va a ser complicado pasar Más que nada Porque llevan el counter De la vida Todo el mundo Ojito al lato Vale A ver si ahora Podemos hacer el counter Gente Podemos hacer el combito Vale Vamos a hacer una cosita Por aquí gente Voy a traer por aquí en este caso Los esbirritos Con el arquero mágico Vale Perfecto Y aquí voy a traer un buen hielo A ver si de casualidad Gente Podemos llegar a hacer un poquito De daño en la torre Y aquí podemos hacer Un poquito también de Aquí la horda Y algunas cositas más Y así más o menos Podemos llegar a defender Todo lo que viene siendo El mago eléctrico Hemos hecho muy buen daño En la otra línea Así que no está nada mal Tenemos ya nuestro arquerito Por aquí Voy a gastar un minero En defensa Ya que las arqueras Van a poder matar A lo que viene siendo El bichillo Vale Vamos a gastar por aquí Lo que viene siendo esto Gente Y nos vamos para el contragolpe A ver si podemos hacer La torre Que también estaría Bastante chido Gastamos por aquí El hielito Gente Vamos a ver si ese bichillo Pega un poquito en la torre Gastamos por aquí la horda A ver si de casualidad El duende hace el daño Vale Perfecto Hace el daño por ahí Hacemos un minerito Por aquí gente Y ya tenemos la partida Ganada Partida primera Bastante complicada La hemos sabido solventar Bastante bien Yéndonos Bueno Gastaba la peca Por una línea Nos vamos con todo Por la otra Y hacemos muchísimo daño Para ganar esta partida El chispitas No lo hemos podido Aprovechar nada Tiene zap Tiene mago eléctrico O sea Tiene cartas para reiniciarlo Por lo tanto La verdad que el chispitas De esta partida No ha contado mucho Pero bueno Gente Les dejo con la segunda partida Vale gente Segunda partida Vamos a jugar contra Jok Joktm A ver que nos lleva Nuestro compañero Vale Y tenemos el chispitas Lo que no tenemos El duende gigante Gente Tenemos el chispitoncio Pero no tenemos El duende gigante Arquera gente Que la verdad que Defiende muy bien Si no tienes nada Para matarla Las arqueras se hacen Una carta bastante Complicada Bastante Sobre todo Incómodas No todo el rato Por ejemplo A los cementerios Y cosas así Ok Voy a mostrar por aquí Un chispitas Ya que creo que es una Muy buena carta Para el rey Es verdad que el rey Te puede hacer la habilidad Te distrae un poco Y todo el rollo Pero en general chicos Si no hace nada La verdad que Puedes reventarlo Bastante fácil Ok Gastamos por aquí Amigo A ver el chispitas Que No se Le falta un chubasquito Al chispitas O que pasa Vale Vamos a mostrar por aquí Nuestra flecha Madre mía El chispitas Bueno Flechitas Para matar al huevo A la fénix En este caso El chispitas Que tiene al rey Y directamente Se va por Por un esqueleto Del cementerio Madre mía Increíble Y gente Lamentablemente Creo que va a ser Otro counter Porque Tiene en este caso Cementerio Con cositas malardas Tiene lápida Tiene Pues counter Otra vez para el chispitas Bastante fuerte Lo único positivo Es que no tiene nada Para reiniciarlo Pero aun así Para distraerlo Si que tiene muchas cosas Gente Si que tiene bastantes Bastantes cosas Pero bueno A ver que tal Voy a traer por aquí Un chispitas Ya que va a tardar mucho En lo malo que tiene La lápida En este caso Gente Es que tarda mucho En este caso En tarjetear A lo que viene siendo El chispitas Le da tiempo A cargar la habilidad Vale Entonces una Una muy muy buena Ocasión Digamos No Ok Vamos a traer por aquí Un duende gigante Y unas arqueritas Gente Y con esto Vamos a defender Bastante bien Ya que el duende gigante También defiende A lo que viene siendo Los esqueletos Vale Es una muy buena defensa Que hay mucha gente Que no lo sabe Es muy buena defensa De lo que viene siendo El cementerio Vale gente Ok Mucho cuidado aquí chicos Mucho cuidado Voy a gastar en este caso Si si lo voy a hacer Voy a tanquear en este caso Al chispitas gente Vamos a gastar por aquí El minero Y la lápida Por lo menos Yo creo que se la destruye A ver Si pega un golpe No No va a pegar en torre Ya me extrañaba gente Ya me extrañaba Que pegara eso en torre Va a ser que no compañero Bueno Dejamos el mago de hielo Pegando por esa línea Lo vamos a hacer claro que si Vamos a traer por aquí El duende gigante Ok Y a ver si podemos llegar A hacer algo de daño Vale De momento Va a gastar todo eso Así que Ya gasta el veneno A mi Ya me sirve gente Traemos por aquí Nuestro chispitas A la parte trasera Y volvemos a Estar con calmita Chicos Calmita porque Se viene Como digo Macha complicado Traemos por aquí En este caso esto Voy a traer por aquí Los esbirros Gente Vale Genial Y voy a esperar un poquitito Chicos Yo creo que con eso Vamos a defender Bastante bien Bastante correcto Vamos a traer por aquí Lo que viene siendo La horda Con el minero Gente Perfecto Por aquí A ver si de casualidad Le gasta el veneno Ahí estamos Esto nos va a venir Bastante bien Podríamos haber hecho Eso Pero creo que Era gastar el elixir Sinceramente Un hielo ahí Porque había ya gastado El veneno Así que no hubiera sido Una cosa Bastante Bastante buena Ok Eso si Voy a gastar por aquí Esto chicos Vamos a gastar también Por aquí Los esbirritos Genial Voy a gastar también Un minero aquí En esta parte A ver si podemos hacer Bastante aguante Por aquí Ok Y de momento No estamos mal chicos De momento No estamos nada Nada mal Ok Gastamos por aquí Nuestra horda Gastamos las arqueras En la parte de atrás A ver si podemos hacer Bastante aguante Por aquí Y yo creo que En general Gente Podemos incluso Aguantar bastante bien Voy a gastar por aquí El don de gigante Para que esa fénix No me conecte en la torre Que sería lo ideal Gente Vale Voy a gastar por aquí En este caso Esto Y tiramos por aquí El minero Para seguir raspando En la torre Nuestra idea Tiene que ser esa Vale Usar el chispita Y también usar otras cartas Vale Voy a gastar por aquí El hielo Gente A ver si el duende gigante Pega aunque sea una Vale Genial No está mal Vamos a tirar por aquí Ahora nuestra horda En el puente Yo creo Yo creo que sí Porque si no Pues va a ser en este caso Ahí está el veneno Al otro lado Así que ahí lo vamos a hacer Bastante bien Para defender con las arqueras Pone buena partida Porque sabe Que lo tiene Bastante complicadete Aún así No nos vamos a fiar Gente Que ya saben Que estos mazos Los carga el diablo Los de cementerio Ya que son bastante complicados A veces de defender Ya que Te puede llegar a tumbar Cualquier torre En cualquier momento Así que mucho cuidado Gente Vale Gastamos por aquí esto Vamos a gastar por aquí En este caso Unas muy buenas flechas Creo yo Más que nada A ver si podemos matar A lo que viene siendo el bichillo Y si no Lo matamos gente Pues por lo menos Hacemos cosillas ¿No? Chispitas que voy a tirar Gente adelantado Vale Vamos a tirar esto por aquí también Para que Ver si no tanquea Genial así Nuestras arquerías Van pegando en la torre Gente O sea Van defendiendo al cementerio Perdón Gastamos por aquí Lo que viene siendo Una flechita El minero que empieza A pegar en la torre Queda ya prácticamente A nada gente Así que Simplemente tendremos Que ir ciclando Nuestras pequeñas Arqueras Nuestras pequeñas Cositas para defender Minerito que vamos a tirar Otra vez a la torre Y con eso vamos a ganar La partida gente Oye Muy buena partida Sinceramente La verdad que Contra cementerio No es que vayamos Nada nada bien Pero la verdad que La hemos jugado perfecta Contra nuestro compañero Jok Jok Un saludito Muy muy grande Y ahora si chicos Les dejo con la última Vamos con la tercera Vale gente Tercera partida Vamos con la última Vamos a jugar contra Gabi Light Gabi Corazoncito Light Está enamorada Nuestro compañero Gabi O compañera Que también puede ser Vale Y vamos a empezar ya Con el combito De chispitas Duende gigante Todavía no lo hemos podido Aprovechar realmente Bien ese combo Gente Ya que todo el mundo Está llevando bastante counter Entre el veneno Entre cartas Que hostia Tiene No me lo puedo creer A ver voy a tirar El chispitas Pero sabemos lo que pasa Con el monje Que al final Te devuelve el golpe Voy a ponerlo tirado Por la otra línea Eso es cierto Eso es cierto Vale Y que podemos hacer Gente Un hielito Un hielito Si que podemos llegar A hacerlo Aunque te va a devolver El golpe igualmente Pero bueno Es lo que hay Vamos a traer por aquí Nuestro duendecillo Para que más o menos Pegue ahí En lo que viene siendo Al dragón Ok Y tiene Viendo las cartas Que tiene Puede ser Vale No se yo Si ahí está Tiene que tirar algo más Porque eso no lo iba a poder Defender nada bien Ok Está bien Pues como digo Puede ser golem Pero con barbarril Y en esto Tiene pinta Que va a ser montacarnera ¿Verdad? O algo así Tiene pinta gente Porque con fénix Con dragón eléctrico Leñador Debería ser golem Pero claro El monje en el golem La verdad que no me cuadra mucho Podría ser gente Podría ser perfectamente Ok Gastamos nuestro minero Por aquí para tanquear A las bichillas No voy a tirar nada más De momento Ok Y si tirar eso Pues tiramos en este caso Iba a tirar esto Pero voy a tirar los esbirros Por si nos vuelve a hacer El monje al puente Gente que no lo sé Así que vamos a esperar Un poquitito A ver que hace Vale De momento tirar eso Por ahí Voy a tirar yo Mi hielo gente Buen hielo por aquí Para ir congelando Vale Perfecto Tiramos por aquí La horda entonces Y tenemos también El combito Para defender al globo Vale Eso sí Lleva un counter Interesante Cuanto menos Gente Fénix Dragón eléctrico Sobre todo Es la carta que más Nos va a molestar Y ojito Porque lleva globo también Madre mía El counter que tiene el compañero Miedo tengo gente Miedo tengo ¿Por qué? Porque tenemos que hacer El hielo Antes de que él haga La habilidad del monje Gente Vale Porque si no Nos revienta El combito Entonces nos va a reventar El combito Vale Tiramos por aquí Nuestro duende gigante Y voy a hacer El hielo rápidamente Chicos En cuanto podamos Vale Tenemos que hacer El hielo rápidamente Porque si no Como digo Nos va a reventar La boquita Vale Lo voy a dejar Lo voy a dejar así Vamos a dejarlo Vamos a dejar que nos pegue En la torre No pasa nada Y eso sí Ahí está Que gaste cositas Me sirve eso Gente Que gaste cositas Sí que me sirve bastante Ok Esperame un poquito Chicos Ya que ha gastado eso En defensa Desde la parte trasera Está gastando Todos sus recursos En este lado Voy a atacar El otro lado Gente Vamos a ir con todo A este lado Vale Vamos a gastar el hielo En cuanto podamos Vale Tira eso por ahí Yo voy a esperar Un poquitito chicos Y en este caso Vamos a tirar por aquí Las arqueras Que yo creo que va a ser suficiente Para defender Lo que viene siendo el combito Y vamos a esperar Un poquitito chicos El minero que ya Va haciendo ahí El dañito perfecto Vale Tiramos por aquí Nuestro chispitas En la parte trasera En la otra línea Ya que el nota Ha gastado El dragón eléctrico Por la otra línea Y gente Partida complicadísima No les voy a engañar Que esto se puede complicar En cualquier momento Vale Gastamos por aquí esto El hielito que bueno Está bien Pero no es del todo bueno Eso sí Habrá que gastar algo más Yo creo que no gente Yo creo que podemos defender Aquí con todo Y nos vamos a ir por aquí Para el ataque chicos Vale Eso sí Voy a gastar por aquí ahora Lo que viene siendo El minero con la horda Gente Ya que puede ser Un buen momento ahora Para atacar Vale Aquí voy a gastar Simplemente los esbirritos Gente Y a ver si podemos Hacer un poquito De damaje por ahí Uf Es que lleva el counter De la vida gente Lleva el counteraco De la vida Madre mía Madre mía El counter que lleva el compa Bueno Al final es lo que tenemos Gente Hay que jugar con lo que hay Y a veces pues Salen counter Es lo que toca chicos No pasa nada Tiramos por aquí El minerito Minerito que tenemos Que tirar por aquí Vamos a tirar aquí Un buen hielito gente Vamos a tirar por ahí eso A ver que más nos tira El compañero De momento Nos cargamos al minero Cosa que me sirve bastante Gastamos por aquí Lo que viene siendo Las flechitas Para matar al huevito Y bueno A ver Hemos hecho daño Lo único que es verdad Que no es el daño suficiente Pero bueno En general está bien chicos Gastamos por aquí Nuestras arqueritas Arqueritas mágicas Que tenemos que gastar Como digo por aquí Vamos a tirar por aquí Lo que viene siendo El duende gigante Al puente Gente Cuidado porque tiene El tornado No lo tiene en ciclo Cosa que eso Nos va a venir bastante guay La verdad No nos vamos a engañar Ve a tirar por aquí El hielo A ver si hacemos el daño Vale Perfecto Vamos a esperar Un poquitito gente Duendecillo Que va a tirar por aquí Las flechitas Bueno 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 No nos viene esto mal No nos viene mal Chicos Vamos a tirar por aquí El duende Para bloquear Lo que viene siendo Algunas cositas Al puente Traemos por aquí El minero No se si habrá que gastar El hielo en defensa Que es posible Vale No Gastamos el hielo aquí En ataque Amigo Y ganamos la partida Madre mía Vaya partida Bien jugado Compa La verdad que la ha jugado Perfecto Eso si Las tres partidas Me llevan todos Un counter Gente Que no es ni medio normal Las partidas que hemos jugado Gente Todos me llevan el counter De la vida No se que esta pasando hoy Pero Supercell No ha querido que gane Mi desafío Pues lo vamos a ganar Igualmente gente Lo vamos a ganar igualmente Miren el counter Que llevaban aquí Los compañeros Brutal La primera partida El peca Vale Tiene mago eléctrico Y tiene zap Para nuestra Bueno y tiene bola Tiene bola para la horda Tiene el mago eléctrico Y el zap Para el chispita El segundo Creo que es la partida Más normal Que me han sacado Es verdad que no No tiene tantos recursos Es verdad que tiene el veneno Pero no me puede reiniciar Al chispita En la segunda partida Te lo paso Supercell Así que esta bien Pero miren la ultima Osea lleva monje Para el chispita Con la habilidad Dragón eléctrico Tornado Hielo De fénix Osea La furia del leñador Que también golpea A las tropas aéreas Madre mía Yo no sé como hemos ganado Esta partida Gente Esto si que era un counter increíble Bueno por cierto Ah vale Tenía 7500 copas Y estaban en este caso En campeones definitivos Ya me extrañaba A mi gente Espérate 734 del mundo Ha quedado alguna vez Gabi Ojito al dato Con gran desafío Ganado Osea nos hemos enfrentado A jugadores bastante Bastante buenos Gente me alegro Me alegro que hayan salido Por ahí Partidas buenardas Chicos Pues gente Les dejo el masito Eso si Vamos a abrir en este caso El copre Que me había vuelto yo Un poco loco Que está por aquí El espejito Y ganamos en este caso Un desafío clásico Más para nuestra cuenta Gente En este caso La cuenta peque Chicos Masito buenardo Masito en este caso De chipitas Con duendes gigantes Que lo dejaré todo Por aquí arriba A ver Es verdad que si Te llevan counter Es complicado Pero la verdad Que el mazo Funciona muy bien Incluso contra counter Gente Tirando hordas Tirando esbirros Con minero Por la otra línea Ya ven que La función del minero En estas partidas Gente Es súper súper vital En este mazo La verdad que el chipitas Realmente es para Defender Si hombre Si pueden salir Al contragolpe Con el chipitas Pues mucho mejor Pero la verdad Que el daño En estas partidas Prácticamente lo ha hecho El duende gigante Y el minero Simplemente con eso Hemos ganado muchas partidas Por lo tanto Como digo Un mazo bastante interesante Creo que es un mazo Novedoso Yo por lo menos No lo había visto En muchas partidas Así que espero Que les haya gustado Gente Chicos Ya saben que tienen Muchísimo contenido Por aquí Por el canal Y como digo Espero que les haya gustado El video Ya saben Si les ha gustado Dejen un pedazo de like Por ahí Suscríbanse Que me apoyan muchísimo Y es totalmente gratis Y activen campanita Para no perderse Ninguno de estos Videazos Un saludo Muy muy grande Y chicos Mañana venimos con el sorteo Sorteo de Spaces Royale El domingo Muchísimo más contenido Ya venimos el lunes Con la season La nueva season La nueva temporada Amor y magia Y venimos el martes Con los cambios de balances Ya incluidos en el juego O sea que Se viene una semana Apasionante aquí en Clash Royale Saluditos para todos chicos Nos vemos mañana En el siguiente video ¡Gracias!